Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias ITZY logra el octavo trofeo y triple corona con Wannabe en Inkigayo Felicitaciones a ITZY por lograr la primera posición y triple corona con Wannabe en Inkigayo de SBS El segundo lugar fue para Bloom de MCDMAX y el tercero para Black Swan de BTS Entre las actuaciones de esta semana se incluyen las de Alexa, KTiger0, Poverty2, Donkeys, Onyus, Hongjiyong, Kang Daniel, Hongseo Wu, Kinseyyung de Gugudan, ITZY y Suho de EXO Felicitaciones a ITZY Por cierto, recuerda suscribirte a mi anterior canal Corea y Más, ya que cuando lleguemos a 75 mil suscriptores Regalaré un álbum de BTS para los miembros del canal En la juez de American Masked Singer, el ex miembro de Pussycat Dolls, Nicole Searsinger quiere invitar a Jimin de BTS al espectáculo Nicole, jueza de la versión estadounidense del exitoso programa coreano The Masked Singer, ha declarado que invitaría a Jimin a su show En la celebración del quinto aniversario de la franquicia del show, Nicole declaró que invitaría a Jimin y dijo Me gustaría poder decir eso en coreano El juez coreano estadounidense, Ken Jeong, también envió su amor al programa Diciendo que la celebridad coreana que invitaría al programa sería el director, Bon Joon Ho Y Jenny McCartney y Robby Tickle También enviaron su amor y felicitación al espectáculo también Y los internautas japoneses eligen a las estrellas de K-pop más guapas Jejun tomó el primer lugar Una encuesta japonesa en línea encuestó a los internautas japoneses sobre las estrellas más atractivas del K-pop 241,953 internautas emitieron sus votos En el número 1 se encuentra a Jejun de JYJ, anteriormente miembro de TVXQ, con 51% de los votos 123,529 En el 2 Chanmin de TVXQ, con 45%, 110,005 votos En el 3 Jongwa de Cian Blue, con 1%, con 1,275 votos 4 Timing, 5B, 6 Taeyeon de 2PM, 7 Changyul de EXO 8 Hedgeul de Super Junior, 9 Top de Big Bang 10 L de Infinite, 11 Shin de Cross Genie 12 Chonchan de V1A4, 13 Ren de New S 14 Hyunsen de Beast Y en el número 15 Hyunbin de VIX Y V de BTS tiene febre de cabina en el divertido clip de hashtag Stay at Home Challenge V de BTS realmente se está acostumbrando a la vida hogareña El 5 de abril, hora coreana, el idol acudió al Twitter oficial de los miembros de BTS Para compartir un video con un título hilarante Todos cuando están aburridos tienen una conversación en su televisor Recordando juguetonamente agregando el título Hashtag Stay at Home Challenge En el video se lo ve bailando en una sala de estar Con un par de zapatillas en casa Cantando junto con su televisor Mientras toca la versión de estilo retro De los 50 años De Postmodern Hooks Box Closer De los Chai Smoker Con Kenton Chen Mientras suena la canción V se esfuerza por imitar los movimientos de baile Que ve en la pantalla cuando alguien lo graba desde el sofá Los fanáticos que seguían la cuenta de BTS Tenían mucho que decir Sobre la elección de V en las actividades a distancia Sobre el corona Dejando comentarios como Tehyun eres tan lindo Movimientos increíbles Espero que te estés divirtiendo Y relajándonos Te extraño Y Tehyun gracias por hacer feliz a ARMY Y V de BTS se convierte en la celebridad coreana Más popular en Japón V de BTS está en el Celebrity Rank para marzo Con 129 mil puntos En el número 1 de extranjero más popular Número 1 de coreano más popular Solo de extranjero en el top 10 En el número 9 en general Además V es el único extranjero en obtener 100 mil en Japón Celebrity Rank en 2020 V también se ha convertido en el miembro de BTS Más buscado en Japón Según los datos de los últimos 7 días Felicitaciones a V Y actualización de la cuenta oficial de Jin de BTS Seok Jinning Y esto es una actualización de Instagram De Hyundai Lifestyle con BTS Recordando la importancia de la distancia social En estos días Y ARMY ha superado más de 35 mil En donaciones para combatir el corona Y Parson Hill El director musical de IT1 Class Habló sobre Sweet Night Y un nuevo TikTok de Hoseok Ha sido publicado en el canal oficial de los chicos Y Jungkook de BTS Ha fallado en reconocerse a sí mismo Puede reconocer a cualquier miembro de BTS Excepto a sí mismo ARMY puede reconocer a Jungkook En cualquier lugar Y en cualquier momento Pero algunas veces Es el que no puede reconocerse a sí mismo El ejemplo más reciente sucedió En Room BTS En el episodio número 98 Pues BTS continúa sus fiestas de pijamas Con ASMR Un caótico karaoke Y una ronda de adivina al miembro Para conseguir puntos BTS Tenía que adivinar correctamente A cuál de cada misteriosa silueta pertenecían Además de que V dijo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jungkook el fan número 1 de RM No tuvo problemas de adivinar su silueta Todos levantan sus manos tan pronto Como la pregunta es revelada J-Hope, Jimin, B, Jin, RM, Fire Jungkook acierta Acertado Tuvo más problemas adivinando Cuál era su propia silueta Jungkook como muchos de los miembros Estaba convencido De que la silueta pertenecía a RM ¿No es Mik Drop? ¿RM? Esto es RM definitivamente Diciendo todas las canciones de BTS RM persona En un momento RM incluso supuso que era Jungkook ¿No es RM? ¿Es Jungkook? Pero B y J-Hope lo rechazaron No, no es Jungkook No es la mandíbula de Jungkook Es RM Definitivamente Definitivamente no ¿Se parece a RM? Exacto ¿Se ve igual a RM? Cuando RM adivinó la respuesta correcta Jungkook en el video musical De Idol Jungkook estaba en shock ¿Ese es él? ¿De verdad? ¿Se da cuenta? ¿Soy yo? Esta no es la primera vez Que Jungkook ha sido tomado por sorpresa En los gallos de Akchekju de KBS En 2019 Un anuncio con euforia de BTS Sonó de fondo Jungkook escuchó la voz Sin darse cuenta De que era la suya Cuando finalmente se reconoció Su reacción No tuvo precio Debe haber sido difícil Escuchar cualquier cosa Por encima de los aplausos de ARMY Y Phil Lafusión Publicó en su cuenta de Instagram Varias imágenes de BTS Y Silver Spoon ha superado Los 100 mil streams En Spotify Es la canción número 27 En alcanzar esta marca En la plataforma BTS sigue siendo el grupo Con mayor cantidad de canciones En superar los 100 millones De streams Y Hyundai ha publicado Imágenes de Youngie En sus historias de Instagram Y Sports Today Hice una serie de artículos Llamados Back to the Stay Y lanzó fotos de BTS En su época de debut Y la cuenta de Instagram De Fila Indonesia Subió fotos de Hobby Para la colección de Fila White Series Y la tienda de Lotte Duty Free Subió a su cuenta de Instagram Un video donde podemos ver a BTS Promocionando la nueva sucursal Que abrirá El cantante y guitarrista Principal de la banda The Fights of Summer Michael Clifford Ha tocado Euphoria Y Lies de BTS Durante su concierto en vivo Por Instagram Y Tejion comparte su remedio Para curar un corazón roto BTS tiene diversas canciones Que han ayudado a ARMY A superar sus miedos Y amarse a sí mismas Y a confiar en que no están solas Los chicos han enviado Un gran mensaje a través de sus letras No solo en grupo Sino también con sus solos Sin embargo V también tiene secretos Para ayudar a las fans Cuando se trata de un corazón roto El idol se ha mantenido En contacto con ARMY A través de la plataforma de Weavers Y durante la noche Se mantuvo activo Platicando e interactuando Con diversos mensajes Una fan decidió preguntarle Si conocía alguna canción Que pudiera curar un corazón roto Tejion Quien se encontraba Escuchando música en ese momento Decidió darle su mejor consejo Y recomendarle un single Que seguramente le ayudaría Closer Canción que canta con Kelsey Al lado del dúo De Chainsmokers Sin duda V tiene un amplio gusto musical Y siempre tendrá un tema Para cada ocasión Además demostró una vez más Que entre BTS Y la cantante Hay una gran amistad Y ARMY comparte su rutina Durante la cuarentena Estos días La cuarentena Tal vez ha sido muy duro Pues es una medida Para evitar más contagios En la población del corona Que llegó a cambiar el mundo Que hoy por hoy Se mantiene en su casa Esperando que todo esto mejore Por medio de Weverse Namjoon publicó una actualización De lo que ha estado viviendo Ese tiempo Y cómo es que se enfrenta Al aislamiento social BTS es uno de los grupos Que ha estado más activo En sus últimos años Así que su vida Ajetreada Drásticamente cambió ARMY compartió con sus millones De fans Que a pesar de estar Dentro de su casa No deja de ser activo Pues aparte de la música Una de las pasiones Es aprender Específicamente indagar Y para eso No hay mejor lugar Que los libros El rapero subió Algunas fotos Con la descripción Manteniendo mi rutina Se aprecian en las imágenes Un librero lleno De publicaciones De diferentes temas En distintos idiomas Se puede ver textos Como The American Century Invasión Los Ángeles Misión Hollywood Books and Paintings De Francis Bacon Entre otros Tal vez Nanjun Se inspiró en esta frase De reza y mantente ocupado Que es muy bien sabido De que RM Le encantan los libros Ahora lo dejó claro Así que sigue los consejos Del líder de BTS Y realiza actividades Que te gusten Durante este aislamiento social ¿Y por qué Jin nombró RJ A su personaje? Los personajes de BT21 Han ganado popularidad Por lo adorables que son Pero también La forma en la que Representan a los chicos De BTS Cada uno de los miembros Puso su creatividad Y retomó Algunos elementos Que les parecieron importantes Así lo mostraron Durante la creación De estos tiernos personajes Sin embargo No se dijo todo Sobre ellos Por lo que el fandom Experto en descubrir Y crear las teorías Que den respuesta A todas las inquietudes En torno a BTS Se han encargado De recopilar la información Que les permita Conocer más detalles Sobre estos personajes Hace poco Hace poco ARMY Hace poco ARMY Descubrió el verdadero Look de Chimmy Pero los misterios Con respecto a BT21 Continúan Fue así que surgió Una teoría Sobre el nombre De RJ La adorable alpaca Diseñada por Jin Aunque hay quienes Consideran que es una mezcla De su inicial Y la palabra alpaca En coreano Un video más interesante Ha captado la atención De las seguidoras de BTS Durante el episodio 50 De Room BTS Los chicos llevaron a cabo Una pequeña premiación Donde reconocieron Algunas de las aptitudes De cada uno Como parte de su desempeño En el programa En este evento Jin y RJ Ganaron el premio Por la mejor química Y cuando se reunieron Para aceptarlo Y dar un pequeño discurso Nombraron a su equipo Como RJ Team Este recuerdo Puso a pensar a ARMY Acerca de la posibilidad De que RJ Lleve su nombre En honor a este equipo Y que por la misma razón El idol tenga Tanto afecto A este personaje Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Añiun Chau 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 Chau